Hoy ganó tu mil de simpatia para volver pronto. No tengo intención. Por favor, déjame salir, por favor. Por favor, déjame salir. Te lo pido, por favor. Por favor, déjame salir. Déjame salir. Déjame salir, por favor, déjame salir. Ese era mi radio. Si me dejó un favor para que te acacquipague todo lo que rompo. Por favor. Ese era mi radio. No me rompás las pelotas. Ese era mi radio el que rompiste. No me importa, no me rompás las pelotas, te digo. Por favor, ábrame. ¿Y este? ¿El? Es un pelador serial. ¿Un qué? ¿Salí acá? No, Arturo. Esperá que primero el señor se duerme. Quiero salir, ¿me entendés? Sí, sí. Entiendo por qué estás encerrado acá. No, mirá qué suerte la mierda. Me encerró como un genio. Contame por qué estoy acá adentro. Por boludo. Mirá. Mirá, hombrecito raro. La verdad es que tuve un día de mierda y no tengo ganas que me jodas. Así que si te acercás medio metro te va a pasar de nuevo que tu radio. Y a vos, Santo Aspiró, yo también. Muy bien, muy bien. Yo no me acerco a vos. Pero vos no te acercás a mí ni un centímetro más. Mantenemos siempre esta distancia. ¿Eh? Y ahora, si sos un hombrecito de palabra, como decís, el trato está hecho. Santo Echo. Te voy a apagar el radio. Ah, sí, claro. Te voy a apagar el radio. Está bien. No, está bien nada. Soy hombre de palabra y te voy a apagar el radio. Sí, claro. Sos hombre de palabra, pero también sos un boludo. Pará, loco. ¿Qué te pasa? No te muevas, no, 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 no te podés acercar. Andá tu metro cuadrado. No me jodas. No me jodas. No me jodas. Volvé al metro cuadrado. Ah, pero por favor, habla. Por favor. Qué boludo. Te escuché. Ah, perdón, perdón. No soy ningún boludo, dale, perdón. ¿Dónde duermo yo? ¿Vos? Sí, yo. ¿Dónde duermo? Ahí, donde estás. ¿En qué cama duermo yo? ¿Cama? Sí, cama. Bueno, me volvés, pero... Esa es mi cama. Esa es mi cama. Quiero, en estas domeras te podés acercar, porque si te acercás, esa mierda es impedirás el trato. Y si vos te acercás a mí, al curro se va acercar a vos. Nataí. Yo voy a dormir en mi cama como será. Jamás. Jamás. Quiere decir que no hay cama, no hay ventana y no hay baño. Vos saís de ese metro cuadrado donde estás. Ese es el trato. Mirá vos qué trato. ¿Y cómo pensás salir? Porque la cuenta está estirada. No salgo Nunca salgo Nunca salgo Mirar por la ventana es todo lo que necesito